La especie endémica de Chignahuapan es el ajolote, la cual está siendo preservada en el centro piscícola, precisamente es el encargado de ganadería, pesca y apicultura en Chignahuapan, ingeniero Ignacio Romero León, quien nos explica cómo se da dicho procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? La Secretaría de Desarrollo Rural está a cargo del centro piscícola, de los estanques y pues quisimos aprovechar el espacio y como viene mucho turista, vienen muchos pequeños, quisimos mostrarle el ajolote que es endémico de Chignahuapan y pues se identifica a mucha gente al venir a Chignahuapan que había ajolote aquí en la laguna y esa es la intención. Sí, estamos preservando la especie ya que en la laguna hay una especie que se llama alovina y lamentablemente esa alovina todo lo que le cabe en la boca se lo come. Si son bienvenidos aquí al centro piscícola, los que no los conocen, sean bienvenidos, aquí los tenemos para mostrárselos, los conozcan y se lleven un buen sabor de boca aquí de Chignahuapan. En la exhibición tenemos unos 4 o 5 pero tenemos en reproducción. Agradecerles a ustedes los medios que siempre están preocupados por la Secretaría de Desarrollo Rural y al señor presidente Lorenzo Rivera por este apoyo.